¡Hola a todas! Hoy voy ponerme un poco seria. Muchos de vosotres facéisme una pregunta trascendental toles mañanas cuando os levantáis. ¿Sería una cornuda y estoy aquí faciendo el pijo? Seguro que sí. La presunción de inocencia en la pareja no existe. Si yo hombre y heterosexual, pégatela con una. Y si llegueis, pégatela con uno. Esto ya sí. ¿Cuándo empezar a sospechar que tu hombre te pone los cuernos? Siempre. Desde el primer día. Los paisanos solo son de fiar cuando no os fallece la viagra. Pero hasta entonces tienes que vigilarlo con los dos ojos. Bueno, con los tres, ¿eh? Que el del culo también cuenta. Cuando empieces a plantearte esto, tienes que hacerte una pregunta muy importante. Mirar a tu marido objetivamente y pensar ¿Está bueno o yo un cardú? ¿Por qué? Bueno, porque si está bueno, oye, todavía te he puesto a hacer la yoca. Pero si es tan feo, tan feo, que la gente cuando va por la calle tiene que caguetes, una infidelidad es imperdonable. Tienes que ser desconfiada, pero inteligente. ¡Tú trátalo bien! Que no sospeche que lo estás vigilando. ¿O va a ser más difícil pillarlo? Tienes que mirar el WhatsApp. Pero tienes que vigilar las conversaciones a fondo. Porque a lo mejor ves un WhatsApp de un tal Manolón y pienses tú... ¡Nada! Manolón no me preocupa. ¡Y una leche! Manolón puede ser una rubia con dos tetes como dos botijos. Y no te olvides de leer entre líneas. Que si no, va a tómate el pelo. Si manda ahí un WhatsApp al su jefe y pon... Mañana llego una hora tarde. ¡Y mentira! Seguro que en vez de un jefe, ¡y una jefa! Y lo que está diciendo es... Mañana paso por tu casa. Gochamos un rato y luego llegamos a la oficina una hora tarde. ¡Ah! Y ponte esos brajes que tanto me ponen. O mejor, sin brajes. Y no te olvides de los emoticonos. Si usa ese bichón amarillo lanzando corazones por la boca, está quedando para hacer un 69. ¡Nueve! ¡Te ha demostrado! Si te desesperas porque no lo pilles, el método infalible que... Decí que tienes que marchar y que queda solo un par de noches. El confíase y lleva a tu casa al amante o amantes. ¿No sabéis la de moderneces gochones que se lleven ahora? Y entonces llegues tú en plan... ¡Sorpresa! ¡Echávate mucho de menos y volví antes! A ver... No seas mongola. Y llegues a los 10 minutos de marchar. ¡Dayos un poco de tiempo para que por lo menos se vayan quitando la ropa! ¿Que no lo pilles sin fragante y estás solo en casa viendo la tele? Pues entonces pasa una cosa rarísima. Y ya que tienes un marido listo. Pero tranquila, que caerá. Si ya miraste el mail, seguiste lo por la calle, llamaste al trabajo para tenerlo controlado. Dijiste que encontraste un tanga en el coche para ver si confesaba y era mentira. Llamaste lo con número oculto haciéndote pasar por una calentuca. Ramón... ¿Si hiciste montajes de Photoshop para que apareciera comiendo y el morro a otra y sigues sin confesar? Entonces, ni se te ocurra pensar que te estás inocida. Eso y imposible. El problema de que no oye tonto, como los demás. O que tú y es de las poques mulleres que después de años de relación sigues depilándote. Y entonces, claro, así también consigo yo que no me pongan los cuernos. Bueno, espero que os haya gustado mi vídeo y nos vemos la semana que viene. Un besito.